Ahora, dentro del gremio, ¿tú cómo te considerarías? ¿De pista nocturna? ¿De show? Yo soy comediante saurio. ¿Eso qué significa? ¿Me lo puedes explicar? No, yo no me meto a las redes sociales. Realmente, mis redes sociales me obligaron a abrirlas, Aldo López, mi representante, pero yo no les meto mano. La verdad es que, porque además no sé hacerlo. ¿Y no te interesa? No, yo sí, mi público, porque tampoco yo no pretendo jalar a público joven, porque no sé esas dinámicas y esos lenguajes. Entonces, si a mí me quieren ver, pues tienen que prender la tele. Cuando me invitan a algún programa, como al minuto que cambió mi destino. Oye, y por ejemplo, el otro día que hicimos una transmisión en YouTube, estaba el JJ, que no te ha pagado. ¿No te va a pagar o qué? No sé. Yo creo que no, ya se van a cumplir dos años de deuda. Pues no dijo aquí, en el programa, en Deprimiamelo, que sí te iba a pagar. Pues así dijo, pero ya sabes que las palabras se las lleva el viento. Ok. Oye, por cierto, te quiero decir, y tú no lo dices, cuando a nuestra amiga mutua, a Betina Salazar, estuvo muy malita del cáncer, sé que tú eres una de las personas que la apoyaste económicamente. Gracias. No, de nada, amigo, al contrario, pues yo a Betina la aprecio mucho. Pero además han apoyado a mucha gente, ¿no? Hemos apoyado como comunidad, como gremio, hemos apoyado a mucha gente. Ahorita, en estos momentos que está bien difícil, se está apoyando un montón de gente. ¿No te gustaría decir a quién? De muchas maneras. Yo creo que no, porque tampoco tiene mucho caso. Pero hay muchos compañeros que sí. ¿Quién es Ricardo Gil, que anda a mulador? Ricardo Gil, Pedro Romo, muchos comediantes. Sí, y por ejemplo, Charlie, de la sonora de Inmita, acaban de repartir despensas a distintas comunidades con grandes carencias. ¿A quién te gusta ver? Tú vas, consumes a alguien en Centro Nocturno, ves a... Es que a todos. A mí hay muchos que me gustan, ¿eh? Muchos. A todos. Yo sí, cuando tengo la libertad, voy a ver al Costeño, a Gustavo Munguía, que Gustavo Munguía... Una ocasión así de que se me saliera, de estarme riendo ya sin control, de que se me saliera el vómito de la risa. Estuvo terrible eso. Jorge Falcón, Teo González. Yo la verdad es que sí, cuando veo a un compañero comediante, los disfruto mucho como público. Y a mis amigos, como Adrián Uribe, como Omar Chaparro, siempre cuando yo los veo trabajar, les estoy limpiando rutinas. ¿Y eso no lo controlas? Pues les tratas de ayudar para... El concepto de uno mejorarles una rutina. Y eso no lo controlas. ¿Y tu vida personal cómo está? Con una hija de 18 años y eres un tipo ermitaño, así te veo, porque no vives en la Ciudad de México, como que no haces mucha ronda con los demás, como que te apartas. ¿Dónde vives? Yo vivo en Morelia, pero no en la Ciudad de Morelia, Michoacán, sino afuera. Un pueblito que se llama Santa María de Guido, que guarda mucho aire de provincia. Todavía el pollo lo eliges vivo y ahí lo matan y ahí lo pelan. Entonces es una calidad de vida muy distinta, es muy natural, todo sabe diferente. Y yo vivo muy, muy tranquilo allá, de verdad disfruto muchas cosas de la vida en Santa María de Guido, en Morelia. ¿Cuánto haces de aquí allá? Tres horas. ¿Y vale la pena? Mucho. Porque digo, mi hija vive en Tlanepantla, mis papás en Villacuapa, he hecho tres horas en un viernes de quincena. Claro, de Tlanepantla a Villacuapa puedes ser tres horas tranquilo sin ningún problema y te pides quedar allá. Sí. Tu señora está embarazada, ¿ya sabes si vas a ser niño o niña? Niño. Felicidades. Y yo quiero que se llame Everardo Yonuen, pero mi vieja no quiere. Y ese nombre tan bonito. Everardo es un gran amigo mío, un amigo de la infancia que yo aprecio muchísimo. Y Yonuen es una isla en el lago de Pascuaro que tenemos un aprecio muy, muy grande por esa comunidad. También los hemos ayudado mucho, muchísimo a esa comunidad. Y en esa isla de Yonuen nos pusieron la maldición de que iba a salir embarazada. Por eso es que a mí me gustaría que se llamara como mi amigo y como la isla, pero ya mi hijo, mi vieja. No es bendición. Pues dices, como no es tuyo, güey. Sí, como no lo vas a mantener. Es una, tú sabes que es una bendición el convertirte en papá. Claro. Oye. Se supone. Más me vale. No, así va a ser. Así va a ser.